Crónicas 27 1 Por lo que se refiere al número de los hijos de Israel, los cabezas de casas paternas, los jefes de millar y de cien y sus escribas atendían al servicio de todo el que acudiera. Las secciones intervenían en todo asunto del rey, relevándose todos los meses del año. Cada sección tenía 24.000 hombres. 2 Al frente de la primera sección, que era la del primer mes, estaba Yasobam, hijo de Sabdiel. En su sección había 24.000 hombres. 3 Pertenecía a los hijos de Pérez y era jefe de todos los comandantes del ejército del primer mes. 4 Al frente de la sección del segundo mes estaba Dodai, el Ajojita, su sección tenía 24.000 hombres. 5 Jefe del tercer ejército, para el tercer mes, era Benahías, hijo del sacerdote Yehoyadá. En su sección había 24.000 hombres. 6 Este Benahías era uno de los 30 valientes y hallábase al frente de ellos. En su sección estaba su hijo Amisabad. 7 El cuarto, para el cuarto mes, era Asael, hermano de Joab. Le sucedió su hijo Seba Díaz. En su sección había 24.000 hombres. 8 El quinto, para el quinto mes, era el jefe Samut el Sarejita, cuya sección constaba de 24.000 hombres. 9 El sexto, para el sexto mes, era Ida, hijo de Iqués, el Tecoíta, y en su sección había 24.000 hombres. 10 El séptimo, para el séptimo mes, era Geles el Pelonita, de los Benjaminitas. Su sección constaba de 24.000 hombres. 11 El octavo, para el octavo mes, era Sibetai, de Jusá, el Sarejita. Su sección constaba de 24.000 hombres. 12 El noveno, para el noveno mes, era Abieser, de Anato de los Benjaminitas. En su sección había 24.000 hombres. 13 El décimo, para el décimo mes, era Marai, de Neftofá, Sarejita. Su sección constaba de 24.000 hombres. 14 El undécimo, para el mes undécimo, era Benahías, de Piratón, de los Efraimitas. Su sección tenía 24.000 hombres. 15 El duodécimo, para el mes duodécimo, era Geldai, de Netofá, de la estirpe de Ocniel. Su sección comprendía 24.000 hombres. 16 Jefes de las tribus de Israel, Jefe de los Rubénitas, Eliezer, hijo de Sikri. De los Simeonitas, Sefakías, hijo de Macá. 17 De los Levitas, Jasabías, hijo de Kemuel. De Aarón, Sadoc. 18 De Judá, Eliú, uno de los hermanos de David. De Isaacar, Omri, hijo de Miguel. 19 De Sabulón, Yisbaías, hijo de Abdias. De Neftalí, Yedimot, hijo de Ariel. 20 De los Efraimitas, Oseas, hijo de Asarías. De la media tribu de Manasés, Joel, hijo de Pedahías. 21 De la media tribu de Manasés en Galad, Yidó, hijo de Zacarías. De Benjamín, Yasiel, hijo de Abner. 22 De Edán, Azarael, hijo de Yerojam. Estos son los jefes de las tribus de Israel. 23 David no hizo el censo de los que tenían menos de 20 años, porque Yahvé había dicho que multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. 24 Joab, hijo de Sarbía, comenzó a hacer el censo, pero no lo acabó, pues con ese motivo la cólera descargó sobre Israel, por eso su número no alcanza el número de los anales del rey David. 25 Asmábet, hijo de Adiel, tenía a su cargo los depósitos reales. Sobre los depósitos del campo, de las ciudades, de las aldeas, y de las torres, estaba Jonatán, hijo de Uchías. 26 Sobre los labradores del campo que cultivaban las tierras, Herri, hijo de Kelub. 27 Sobre las viñas, Simí, de Ramá. Sobre las provisiones de vino de las bodegas, Sardí, de Cefán. 28 Sobre los olivares y los psicómoros que había en la tierra baja, Baal Hanán, de Géter. Sobre los almacenes de aceite, Joás. 29 Sobre las vacadas que pasían en Sarón, Citrá y el Saronita. Sobre las vacadas de los valles, Safat, hijo de Adlai. 30 Sobre los camellos, Ovil el Ismaelita. Sobre las asnas, Jef deías, de Meronot. 31 Sobre las ovejas, Yací se la garita. Todos estos eran intendentes de la hacienda del rey David. 32 Conatán, tío de David, hombre prudente e instruido, era consejero. Él y Jehiel, hijo de Yacmoní, cuidaban de los hijos del rey. 33 Agitófel era consejero del rey, y Jusá y el Arquita era amigo del rey. 34 Después de Agitófel, lo fueron Yehoyadá, hijo de Benahías, y Abiatar. Joab era el jefe del ejército del rey. 34 Agitófel, lo fueron Yehoyadá, hijo de Adlai.